Llobiento Llegué, la lluvia no ha cesado nunca Y yo loco por ir a un bebé La gente buscando refugio Corriendo sin poder parar Parece que fuera un diluvio Ciclón sabe Dios temporal ¿Por qué te castigan tanto? ¿Por qué reina del Palmar? Boringen, yo te quiero tanto Me dan ganas de llorar Hoy no se ve la alegría Todo es tristeza nomás Boringen, bella patria mía Hoy la lluvia no quiere parar Allá se oye un ay bendito La lluvia no deja sembrar Muy triste se ve el jibarito Pues no puede la tierra labrar El Puerto Rico Está lloviendo caramba el cuento El Puerto Rico Cuento, cuento mi cuento El Puerto Rico Vivo Puerto Rico, digo yo El Puerto Rico Oye la rumba se ha acabado ya El Puerto Rico Eh, me pare la rumba buena El Puerto Rico Eh, mañana noche buena El Puerto Rico Llueve, 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 llueve El Puerto Rico No me pare la rumba buena El Puerto Rico Oye lloviendo está El Puerto Rico El Puerto Rico El Puerto Rico Oye que es muy triste ese jibarito El Puerto Rico Oye que es muy triste ese jibarito El Puerto Rico Eh, vamos a gozar ahora El Puerto Rico Que lo dice el jibarito El Puerto Rico El Puerto Rico Si, y te invas la rumba no está El Puerto Rico Que lo dice el jibarito Y se te invas la rumba El Puerto Rico El Puerto Rico El Puerto Rico Ay no, 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 no Hoy no se ve la alegría del jibarito Oye, oye, todo es tristeza nomás Borinquen, borinquen, patria mía ¿Por qué, por qué te castigan tanto? ¿Por qué, por qué te castigan tanto?